Todos los días, vagabundo encontraba comida fresca en el carril del tren. Cuando descubre quién era el responsable, entró en llanto. Yosif fue el hijo único de una familia de campesinos en Poltava, ciudad ubicada al sur de Rusia. Sus padres murieron cuando Yosif era apenas un niño, producto de labores desempeñadas en el frente de cerco a la radiación de Chernobyl, durante las tareas dispuestas para el control del desastre nuclear. Aunque las leyes soviéticas de entonces disponían que el Estado asumiera la patria potestad de los niños huérfanos, la degeneración que para ese momento carcomía al régimen dirigido por Mikhail Gorbachev, lo dejaba bastante lejos de la posibilidad y la voluntad de cumplir con sus más elementales compromisos sociales con la población rusa. De modo que Yosif, tras un breve recorrido por hogares de paso en los que fue maltratado y mal alimentado, decidió escapar de cualquier vigilancia oficial y sumarse a las hordas de ciudadanos sin techo, que para finales de la década de los 80 comenzaron a poblar las periferias de las urbes rusas. Su dura historia de vida apenas comenzaba. Solo quien haya experimentado el frío invierno de Rusia puede hacerse una idea de las bajísimas temperaturas con las que tienen que vérselas sus habitantes, frente a las cuales muchas veces ni el abrigo, ni el techo, ni las bebidas calientes resultan suficientes para enfrentar las inclemencias de un clima que hace rendir al menos valiente. Y eran estas condiciones a las que cada invierno Yosif debía sobrevivir sin mayor anhelo que aguantar hasta el verano para, durante un año, deambular de nuevo por las calles de su país a la espera de ser capaz de soportar el próximo invierno. Aunque impotente ante una sociedad que ya no era la que escuchaba de la boca de los ancianos, Yosif nunca entró en desesperanza. Los vagos recuerdos de sus padres traían a su memoria palabras de confianza en un mundo donde todos serían iguales. Además, acostumbrado desde chico a no tener más propiedad que su vida, su ideal de felicidad no tenía nada que ver con lujos y excesos. Ni siquiera soñaba con una casa, un auto o una carrera universitaria. Yosif apenas añoraba tener una compañera de vida con la cual compartir codo a codo sus recorridos por las calles rusas. Y con la cual calentarse en las duras nevadas. A lo mejor, en lo más profundo de su ser, había forjado este ideal de plenitud a imagen y semejanza de ese recuerdo vago de sus padres, como una pareja que juntos habían caminado hacia la muerte por el bien de la humanidad. Pero poco tiempo tuvo Yosif para el amor. El frío no era ni de lejos el principal enemigo que el joven vagabundo debía combatir. Todo su día giraba en torno a la necesidad de conseguir un alimento con el cual reponer energías para volver a despertarse cada mañana. Al ser rechazado en todos y cada uno de los trabajos en los que se ofreció a laborar a cambio solamente de un plato de comida, Yosif se resignó a mendigar monedas a los turistas que visitaban la ciudad de Moscú. Pero ni siquiera resignándose a la caridad de los foráneos, su vida se hacía fácil. Todo lo contrario, los acontecimientos que azotarían a Rusia durante la década de los 90 tendrían un fuerte impacto sobre la vida de Yosif. Con apenas 17 años, pero con un aspecto mucho mayor por la dureza de una década en las calles, Yosif conoció a la mujer que lo marcaría para siempre, Natasha, nacida en San Petersburgo. Nadia, como la llamaban sus cercanos, se había hecho una joven revolucionaria que con apenas 12 años fue encarcelada por repartir propaganda contra un régimen que se había convertido en aquello que decía combatir. Para cuando fue liberada, no tuvo a quien acudir, pues sus padres habían sido deportados, y Natasha, como Yosif y como otros tantos jóvenes rusos de entonces, hizo del frío y de las calles su hogar. Fue en esta nueva vida que conoció a Yosif, una tarde en la que ambos abordaron al mismo turista en busca de monedas. Cruzaron miradas y él grabó para siempre en su retina esos profundos ojos claros que se posaron sobre los suyos. Fue un amor peculiar, sin citas, sin cenas en restaurantes, sin tardes de helado, y los dos jóvenes aprovecharon cada segundo, gozando de la dicha de simplemente estar juntos. El frío y el hambre no eran tan duros si lo enfrentaban en compañía. Ella, por su parte, le habló de un mundo que no conocía, pero que al mismo tiempo le recordaba a sus padres. Un mundo de lucha por un mundo mejor. Por ella y a su lado, Yosif participó en las protestas que tuvieron lugar en Rusia durante 1993 en contra de las reformas que pretendía implantar el gobierno. Él se sentía feliz, dichoso de conquistar la felicidad por tanto tiempo perseguida. Se percibía a sí mismo y a Natasha como herederos de esa tradición legada por sus padres de amor y entrega. Pero entonces la vida volvió a golpear a Yosif para recordarle que no era la suya un cuento de hadas. La pasión y el ímpetu de Natasha durante las protestas que se conocerían como el Octubre Sangriento la llevaron a ser apresada mientras intentaba saltar un cordón de seguridad. Yosif quiso arrebatarla de las manos de los guardias, pero recibió un fuerte golpe que lo dejó inconsciente. Cuando despertó, se supo solo en el mundo de nuevo. Algo en su interior le decía que había perdido a Nadia para siempre. Fue inútil intentar preguntar en las comisarías porque, ante su aspecto de vagabundo, las puertas oficiales le eran cerradas antes de poder exponer su caso. Un día, Yosif decidió no buscar más, no porque se hubiera olvidado de su amada, sino porque estaba convencido que ella había sido asesinada. Fue solo entonces cuando perdió sus esperanzas por la vida. Empezó a descuidar su salud, de por sí ya bastante minada, y con la única idea de esperar la muerte. Yosif empezó a visitar cada día los rieles de los trenes de Moscú con la esperanza de encontrar el valor para acabar con su vida, pero el valor no llegaba y los días pasaban. Una tarde, cuando por fin reunió la decisión necesaria para tirarse los rieles del tren, Yosif encontró en medio del carril en que disponía acostarse un almuerzo perfectamente empacado e intacto. Al mirar a su alrededor y no ver al posible dueño del alimento, Yosif le ingirió a toda velocidad. Era la mejor comida que hubiera comido en años. Y aunque pensó que no tendría sentido darse un almuerzo cuando había decidido terminar con su vida, en realidad, Yosif había visto en esta comida una señal del destino que lo impulsaba a no desistir ese día. La tarde siguiente, Yosif volvió a la estación de trenes. Su intención no era ya suicidarse, sino intentar identificar a la persona que un día atrás le había dejado un almuerzo. De nuevo, no vio a nadie que pareciera ser el responsable de aquel regalo. En cambio, para su sorpresa, al reparar el sitio donde exactamente el día anterior encontrado el almuerzo, vio que de nuevo se encontraba depositada una comida en perfectas condiciones. Una vez más, la ingirió satisfecho, pero con cada bocado que aplacaba su hambre crecía su curiosidad. ¿Quién y por qué razón podría estarle dejando esos almuerzos a él? ¿En realidad eran para él o se había tratado de una simple casualidad? La escena se repitió durante los meses siguientes y Yosif seguía sin superar su pérdida, pero encontró por lo menos un alivio a sus males en ese pequeño ritual diario que lo eximía de tener que correr las calles rusas en busca de comida. Cada día más intrigado, decidió por fin pasar la noche escondido en la estación y vigilar el riel donde aparecían los misteriosos almuerzos, con el objetivo de tomar por sorpresa a la persona que estaba teniendo ese detalle y agradecerle. Entonces, lo que vio Yosif cambiaría su vida para siempre. Quien depositaba la comida era una mujer y no cualquier mujer, sino una repuesta a Natasha. Creyendo que estaba viendo un fantasma, no se atrevió a acercarse, pero la noche siguiente volvió a ocultarse y sus ojos volvieron a ver a la misma figura del día anterior. No había lugar a dudas que se trataba de su amada Natasha. Sin comprender lo que estaba viviendo y sin pensarlo, se acercó corriendo a ella y la tomó por el brazo, Nadia no se esperaba ser sorprendida, pero fue más fuerte la alegría al volver al tener frente así a Yosif, el único hombre al que había amado en toda su vida. Rompiendo el miedo que la había llevado a ocultarse, le contó lo sucedido desde su detención, explicándole así el por qué se había escondido hasta ahora. Aquella tarde trágica había logrado escapar de los guardias que la tenían apresada, pero escapó de Moscú temiendo que si se quedaba la descubrieran. Ya en Poltalva, la ciudad de su amado, logró conseguir trabajo como operaria de los trenes que integraban las líneas ferroviarias que conectaban a la capital con el resto de Rusia. Desde allí intentó averiguar por todos los medios posibles sobre el paradero de Losif. Luego de unos meses de inútiles pesquisas, alguien por fin le dio razón de haberlo visto por sus alrededores de las vías férreas de Moscú. Temerosa de que si iba a su encuentro, la capturaran de nuevo al descubrir su verdadera identidad, pero incapaz de abandonar a su amado una vez ubicado. Había decidido dejarle un almuerzo diariamente mientras planeaba algo mejor para que pudieran rehacer su vida juntos. En realidad, los temores de Natasha eran infundados. La crisis había pasado en Rusia y no había razón para creer que la seguían buscando. Así se lo hizo Verlosif, quien lloraba de la alegría de recuperar a quien creyó muerta. Al poco tiempo, ella logró que a él también lo aceptaran como operario. Y desde entonces siguieron recorriendo juntos las calles de Moscú, pero ya no a pie ni con hambre, sino sobre los rieles de los trenes mascovita. Y así Losif vio cumplido su ideal de felicidad, una pareja de enamorados enfrentando el mundo de la mano y dejando atrás las más penosas adversidades de su pasado. Si el video te gustó, no te olvides de dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como esta y compártela con tus amigos. Hasta la próxima.